Si viajan a Armenia, una de las mejores excursiones que pueden hacer desde Yerevan es, sin duda, Tzaskazor. Ubicado a solo 50 kilómetros de Yerevan, Tzaskazor se ubica en la región de Kotaik, y si bien es un lugar pequeño, está lleno de encanto y nunca deja de sorprender a los viajeros y turistas en cualquier época del año. Una de las mejores cosas que tiene Armenia es que la naturaleza está realmente super cerca de las principales ciudades, especialmente de la capital de Yerevan. A una hora de Yerevan, es posible encontrarse en medio de montañas, bosques y lagos, y lo más impresionante es que todos estos lugares combinan la magia, la naturaleza, la historia y la cultura de Armenia. Hay varios lugares fantásticos para visitar en Armenia, pero quizás ninguno sea tan famoso durante el invierno como Tzaskazor, la capital de esquí del país. En nuestro caso, vinimos en la época conocida como Boskia Jun, que significa otoño dorado, y justamente en esta fecha podemos encontrar árboles de todos los colores, verde, amarillo, rojo y un montón de matices más. Traducido, Tzaskazor significa garganta de flores, y realmente hace honor a su nombre porque durante la primavera la ciudad está cubierta de exuberantes bosques y flores verdes, las montañas Tsagunyats rodean la ciudad y las vistas son increíbles. Tzaskazor significa garganta de flores, y realmente hace honor a su nombre Volkan K Gracias por ver el video. La temporada más popular para visitar Tzaskatsor es el invierno debido a la famosa estación de esquí que es la más grande de Armenia y atrae a turistas y atletas profesionales de todo el mundo para esquiar y hacer snowboard. Probablemente la mejor opción para llegar a Tzaskatsor sea tomar un taxi. En la descripción les dejo las dos empresas de taxis más reconocidas y usadas y uno sabe de antemano cuánto va a pagar por lo que se evita tener que lidiar con precios, negociaciones o barreras con el idioma. Se tarda menos de una hora desde Yereván y el costo es de alrededor de 12 dólares. En la ciudad podrán visitar la iglesia de San Harutiún y el monasterio Kecharis. Ubicada en la parte norte de la ciudad, esta última iglesia se erigió a principios del siglo XI y se considera una de las joyas históricas de Tzaskatsor. El lugar está muy bien cuidado, rodeado de hermosas montañas y antiguas cruces de piedra conocidas como Hachkats. Hay dos iglesias en el complejo, la de San Gregorio el Iluminador es la primera y al lado está la iglesia de San Nezhan que data de la primera mitad del siglo XI. Si vienen a la ciudad en época de nieve no pueden dejar de esquiar. Ubicada casi en la cima del monte Taneguizón a una altitud de 1.840 metros, la estación de esquí de Tzaskatsor es una de las mejores estaciones de esquí de Armenia e incluso del Cáucaso y recibe miles de visitas por año de turistas, no solo locales, sino también de distintas partes del mundo. Es imposible también no tomar el teleférico hasta la montaña, fundamentalmente porque es la principal atracción del lugar y brinda vistas únicas. La famosa aerosilla establecida en 1967 sube hasta 5 estaciones y cumple con todos los estándares internacionales. La última estación está situada en el monte Taneguizón a una altura de 2.819 metros y si esquí viajan por las enormes y cuidadas pistas de la montaña, les aseguro que tendrán una experiencia inolvidable. En nuestro caso no pudimos subir en esta ocasión, pero no faltará oportunidad y ya tenemos una excusa para volver a Tzaskatsor. Dejame en los comentarios si ya visitaste el lugar y qué te pareció o si te gustaría visitarlo. Y si te gustó este video apoyame con un me gusta y suscríbete al canal. Gracias y nos vemos en la próxima aventura. Gracias. Gracias. Gracias.